Y voy a pillar Una pala Genial Así podrás enterrar a tu compañero cuando muera No, pero si se le puede pegar una hostia No, si, si, eso estaría muy bien Y apartarlo ¿Queréis que me quede yo ahora? Como veas Venga Aquí había una Yo, Erick Te pido perdón por cualquier problema que pueda causar Al Al no moverme muy rápido Ni seguro Voy a morir Bueno, si te sirve de consuelo es más probable que muera Yo No, no nos conocemos, voy a morir yo Oye, ¿me habláis o qué? Perdón, es... Creo que he matado a Erick ¿Cómo? Te explico El gusano le estaba comiendo la cabeza a Erick Entonces yo cogí la pala Y empecé a pegarle al gusano Pero creo que maté a Erick Vale, te cojo el cuerpo y vente Y ahora llegará Cogerá una cosa Y verá que no podrá llevar ninguna más Vente Podría pasar Podría pasar y No 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 Gracias por ver el video.